...y no aguanto más en ti Tus deseos, ay amor Que me caen este dolor Fuimos felices, tu y yo Parecía una eternidad Y hoy de mis ojos, amigos que quiero Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas con vos Porque me vuelvo loco El momento es el, tu debes saber Sigo aquí esperando mi amor Con una impresión, en el corazón Sigo aquí esperando mi amor Sigo aquí esperando mi amor La leche de vida 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 Mi luz felices, tu y yo Parecía una eternidad Y hoy de mis ojos, a mí me caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas con vos 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 Y sigo aquí esperando mi amor Y a la rosa de Tapias Allá para todos ustedes compadre Allá para la rosa de Durango De Jalisco compadre Arriba Jalisco compadre Allá para la rosa de Durango compadre A ver que se escuche grito la rosa de Jalisco